Y esta mañana también, la presidenta de la Asociación de Pequeños Hoteles de la Riviera Maya, Cintia Sánchez, reconoció que continúan existiendo casas clandestinas que se están pirateando al turismo que arriba a la Riviera Maya, porque al no pagar impuestos, sus tarifas, si se les puede llamar así, son menores a las que ofrecen los establecimientos que sí pagan impuestos. Dijo que el desinterés de las autoridades fiscales ha dado como resultado que ese número de centros de hospedajes piratas vaya en aumento, sin que nadie haga nada al respecto. Las tarifas de los pequeños hoteles van desde los 480 pesos hasta los 3.500, y según el último censo existen un total de 180 hotelitos en toda la Riviera Maya y 6.000 cuartos de hotel considerados por el fisco. Además de informar que haya o no haya turismo, los pequeños hoteles no despiden a su personal, porque cada uno de estos establecimientos ofrece calidad y calidez a los huéspedes, y que en estos momentos se encuentran realizando programas de protección civil, lo que incluye la evacuación en caso de que un huracán nos afecte.